Vamos a ensayar para que al rato de la fonte se suba a cantar conmigo Tocando toda la noche en una banda de rock and roll Tocando toda la noche en una banda de rock and roll Otra Tocando toda la noche en una banda de rock and roll Has llegado de la costa Este miedo a sobrevolar el mar Viajando kilómetros de carretera Y has bebido alcohol, alcohol hermoso Has fumado tabaco delicado Y has jugado fútbol en la playa gol Y has jugado de la fonte 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 de la f En una banda de locandum Tocando toda la noche En una banda de locandum Tocando toda la noche En una banda de locandum En una banda de locandum Viajaste Treinta kilómetros Antes de la frontera Para ver la línea Y cruzar la línea De madrugada Ella lo sabe muy bien Llegaste cansada Tocando toda la noche En una banda de locandum Tocando toda la noche En una banda de locandum Tocando toda la noche En una banda de locandum Tocando toda la noche En una banda de locandum Tocando toda la noche En el techo del tren Cruzaste la línea Bebiste En una banda de locandum En una banda de locandum En una banda de locandum Tocando toda la noche Tocando toda la noche En una banda de locandum Tocando toda la noche En una banda de locandum Y cantando por la noche En una banda de otra luz